¿MultiGym realmente reemplaza más de 100 ejercicios? ¡Claro que sí! El MultiGym de Gym Form es una innovación que combina entrenamiento de fuerza, cardio y estiramiento, trabajando varios grupos musculares a la vez para que obtengas un ejercicio de cuerpo completo en solo 10 minutos, para quemar más calorías que otros entrenamientos, para conseguir resultados más rápidos. De hecho, los usuarios reducen su peso drásticamente en un mes. ¿Cómo es eso posible? A diferencia de las máquinas de gimnasio que trabajan solo un músculo a la vez, la tecnología de entrenamiento fluido de MultiGym te permite fluir de un ejercicio a otro en segundos, enfocándose en músculos individuales o trabajando varios grupos musculares a la vez. Y a diferencia de las máquinas del gimnasio o bandas de resistencia que trabajan solo en una dirección, su exclusivo método de contracción excéntrica te da una suave resistencia continua en ambas direcciones. Además, viene con 9 niveles de resistencia, así que es perfecto para cualquier edad y al terminar se pliega para guardarlo fácilmente. ¡Ordénalo hoy!